Nuestro proyecto trata sobre consultora PITME. Nuestro grupo está complementado por Alessandra, que va a ser la encargada de la parte administrativa, el señor Miguel Enrique, que va a ser encargada de la parte de finanzas, la joven Loreloa, que va a ser encargada de la parte de planificación estratégica y un servidor José Serrata de la parte de comunicación. En nuestro país, que es República Dominicana, hay un nicho de mercado que no se está catando, que se tiene de cuidado, que son las PITME. Aquellos empresarios que han desarrollado su negocio a través de manera empírica y su negocio ya está en un punto nulo de crecimiento, y ningunas empresas en el país han apostado por ello, ayudarlo a seguir creciendo. Nosotros pretendemos con este proyecto capturar ese nicho de mercado, generar beneficios, además que sirva como una colaboración social para el crecimiento económico de este sector, lo que va a ser un aporte a nuestro país. Aquí tenemos una panorámica de lo que es el lienzo de modelo de negocio de Canva, y esto es nuestro lienzo de negocio. ¿Quién sería nuestro segmento de clientes? Tenemos la PITME de productos y servicios, y tenemos las consultoras pequeñas y medianas. ¿Por qué las otras consultoras? Porque vamos a aprovecharse esta plataforma que vamos a tener para generar beneficios y alivianar la carga de costo que vamos a tener. Nuestra propuesta de valor, consultoría automatizada. Es decir, vamos a tener una consultoría online donde los clientes podrán encontrar diversos tips informativos a través de los cuales podrán orientarse de diferentes procesos, estrategias, contabilidad, de manera tal que puedan educarse. Y a la hora de que el cliente acesa a nuestra página, a nuestra plataforma, y acese a uno de estos tips informativos de interés, y luego venga por más, ahí es donde lo vamos a enganchar para darle nuestra consultoría de manera personalizada o a través de la misma plataforma web, por Skype, por videoconferencia. De manera tal que con esto vamos tratando de alivianar los costos, utilizando la mínima personalización o asesoría personalizada. Los medios que vamos a utilizar, medios masivos de captación de clientes a bajo costo. Esa es otra propuesta de valor que va dirigida a las mismas consultorías, porque van a ser nuestros socios, vamos a hacer alianzas con ellos, para que la página o la plataforma que vamos a utilizar para promocionar nuestro servicio, para dar nuestro servicio, lo vamos a utilizar para que ellos se anuncien en ella y puedan promocionar su servicio también, nosotros generándose ingresos a través de los proyectos que ellos capten por la misma. ¿Cuáles son los canales que vamos a utilizar? Como ya bien dicho, el canal online y a través de reuniones. Reuniones que vamos a hacer ya una vez nuestros clientes accedan a nuestra página, entren y vienen un tic que les interesa, luego vengan por más, donde lo vamos a enganchar, donde vienen las reuniones para ver qué proyecto les interesa. Relación con los clientes. Nuestras relaciones van a ser de manera automatizada o bien de autoservicio y personalizada. Fuentes de ingresos. Vamos a tener diferentes fuentes de ingresos. Por espacio publicitario. ¿Cómo así? Los espacios publicitarios que vamos a vender, se los vamos a vender a los mismos clientes, es decir, a la PYMES. Como van a entrar muchas PYMES a nuestra plataforma, la vamos a utilizar para venderle a otros clientes publicidad en el medio, a las consultorías personalizadas o proyectos contratados. A las mismas consultoras le vamos a vender el espacio en la plataforma para que puedan tener presencia en ella. Y vamos a cobrarle, vamos a hacer acuerdos para que nos paguen un por ciento de los proyectos que ellos consigan a través de nuestra plataforma. Y por la comisión que nuestra propia empresa, nuestra consultora, va a generar por los proyectos que vamos a conseguir a través de nuestra plataforma. Faltó un apunte que vamos a tratar también de vender este proyecto al gobierno dominicano a través de la micro PYMES, que es una línea de crédito que tiene para las empresas, para que pueda cubrir parte de los costos a la hora de los proyectos o de la asesoría que vayamos a dar a la micro PYMES, para que la carga se aliviane para ello. Los recursos claves que debemos utilizar, aquí dimos una breve señalización de los posibles recursos que podemos utilizar dentro del recurso humano, tres consultores senior, que serán los que se encargarán de dar la asesoría personalizada, dos consultores junior, que serán los que trabajarán los TIS informativos a través de la plataforma, un ingeniero en tecnología, quien se encargará de trabajar lo que es la página web, el técnico en sistema, quien es la persona que va a dar mantenimiento continuo a la plataforma, un asistente, infraestructura y recursos tecnológicos. Las actividades clave, consultoría traumatizada o plataforma online, es decir, tenemos que desarrollar TIS informativos adecuados a cada segmento de negocio o a los diferentes clientes donde nos vamos a dirigir. Mantenimiento de la página web, como es obvio, tenemos que estar renovando, darle mantenimiento según los TIS informativos o las investigaciones que vayamos realizando. Los socios clave, el gobierno, tratar de vender el proyecto para que se involucren, para desarrollar, para que el costo para la micropigme no sea tan grande. Los consultores que van a ser consultores freelance, es decir, consultores gratis, que no van a estar prácticamente en nuestra nómina, sino que la vamos a pagar por proyecto. Y los proveedores tecnológicos que nos van a servir de suministro de software que vamos a, una vez que lo tengamos, a suministrarse a la micropigme. La estructura de costo, plantilla de empleado, renta de local, energía eléctrica, teléfono, misceláneos y la parte de comunicación, que luego que hagamos nuestra investigación, vamos a determinar cuáles son los canales más idóneos para llegar a nuestro mercado meta. Es cuando. Es el récord de manejo del tiempo, 5 o 6 minutos. Enhorabuena. Preguntas. Simplemente para aportar, yo no sé si en República Dominicana haya alguna entidad, el gobierno del comercio exterior, pero sería bueno también ustedes asesorar una vez, o sea, como hacer un semillero de empresas, no solamente cuando ya estén creadas, sino inclusive, como hablamos de Pensar Global, ayudar a esa empresa, una vez establecida nacionalmente, pues hacer un programa, un semillero, para que ya, con la ayuda de una entidad de comercio exterior del gobierno, pues puedan empezar a introducirse en los mercados internacionales. También, de pronto, mencionar como key partners a las cámaras de comercio, porque primero ellos les van a dar una base de datos muy amplia de clientes que pronto son muy pequeños y ustedes los pueden asesorar, y ustedes también les están ayudando a ellos a introducir a dos clientes en sus bases de datos. Y tercero, pues sería también ya a futuro, tener, como van a utilizar una plataforma y van a invertir mucho en lo que es una plataforma tecnológica, una página web, sería también poder mostrar los casos de éxito que ustedes hayan tenido ya con las empresas, que eso sería súper, porque ya es una referencia que va a tener una empresa, es decir, esta empresa deja cinco años, fue gracias a, ¿cómo se van a llamar? No, 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 aún no tenemos el nombre definido, este es el planteamiento de la idea de negocio como tal, ya más adelante podrán verificarlo en la plataforma que compartimos todos, vía web, entonces, este, sí, allá tenemos un ministerio de industria y comercio, entonces, por esa parte, sí, también vamos a verificar qué podemos hacer. ¿Y estaba viendo que hay cámara de comercio que usted tiene? También. Sí, desde la plataforma, los clientes que hayan trabajado con nosotros, vamos a dejar que expresen sus emociones, sus experiencias con nosotros, qué éxito y cómo han crecido, desde el momento que están con nosotros, hasta el momento actual, que ellos sean partidarios de comunicar, de comunicar a las otras empresas que vengan hacia nosotros. Bueno, ya tenéis a un miembro del board aquí, que sea autopromocionado, tenéis aquí clarísimamente a un miembro del board de asesores. Yo os recomendaría dar un vistazo al modelo Redepime que tienen en la escuela. El modelo Redepime es un modelo muy testado de una, podemos llamarla de una macro, de una metaconsultora, porque las micropymes, al final, todos tienen los mismos problemas. Por ejemplo, imagínense que ustedes a sus clientes le ofrecen, por ejemplo, una pasarela de pago, para que ellos inmediatamente puedan cobrar, a través de esta pasarela, eventuales servicios que den en una página web. Crear una especie de marketplace vertical, en cuanto descubráis cuáles son el mayor número de micropymes que están por sector. Si todos los micropymes que tenéis son del sector construcción, y en todo sentido del mundo crear un marketplace en vuestro portal, al que dais acceso a estas empresas, por lo tanto, no solo sois sus asesores en términos de darle herramientas de trabajo, etc., sino le facilitáis mucho la vida. Pensáis que cuando, en este momento se están introduciendo conceptos de SaaS, de Software as a Service, por lo tanto, antes las empresas compraban un paquete para hacer la contabilidad, cuando vosotros podéis darle el paquete entero y decirle, mira, no gastes dinero en eso, yo te hago eso. Te pago tanto por, dependiendo del tamaño de la empresa, un modelo, por ejemplo, de tarifa plana, y si se supera un cierto número de actividades, entonces subís el precio. Es decir, que seáis creativos en el modelo de negocio, porque tenéis ahí una mina de oro para que la microempresa se dedique a lo suyo, a su core business, y el resto podáis ofrecerse vosotros a través de vuestra plataforma. Sí, y de hecho, no sé, así también de pronto, a partir de esta idea, esto también puede ser una primera fase del proyecto como tal, y en un futuro a mediano o largo plazo también, podríamos incentivar a los emprendedores a través también de nuestra misma plataforma, transmitiendo conocimientos teóricos y prácticos, y también dando como ejemplos vivenciales de aquellos emprendedores o negocios que han podido despegar o llegar, sobrepasar ese nivel nulo, ese punto nulo de crecimiento, a que ellos también, por su parte, o personas que normalmente sean empleados o salariados, decidan emprender su propio negocio, y también nosotros podríamos colaborar en esa parte. Jorge. Sí, José Mauri, ya hemos hablado en las clases, y además hemos hablado en algún momento de este proyecto, este proyecto ya es el reto que tenéis es tremendo, por lo que es condición país, en el sentido en que yo les estoy diciendo adelante, pero con prudencia. Y con prudencia porque los datos, tal vez que yo manejo en República Dominicana, es que prácticamente cada dos empresas que quieren hacer negocios con la PIME o con la Micropi en República Dominicana, se caen automáticamente en seis meses. Datos que os puedo trasladar y transmitir, en algún momento lo hemos planteado. La razón principal, digamos, ¿cuál es? Se basa en que, digamos, que ese empresario o pseudoempresario, que realmente es complicado encontrar en la PIME, en República Dominicana, en el concepto empresario como tal, es una persona que ha ido creciendo, que a medida que ha ido creciendo de forma absolutamente caótica, ha ido al mismo tiempo ganando dinero, y eso ha hecho que, bueno, pues, de pronto se encuentra alguna situación donde una empresa con muy poco nivel de profesionalización. Con lo cual, a mí lo que me preocupa es, sobre todo, no el negocio, sino el ingreso, ¿cuánto van a llenar los ingresos? Porque primero va a tener que ejercerse un proceso de evangelización y, por tanto, de sensibilización tremenda, porque no van a querer pagar inicialmente ese servicio. Por tanto, sensibilizar mucho a ese empresario, o pseudoempresario, va a ser fundamental. En segundo lugar, muchísima resistencia con respecto a la tecnología. Nos encontramos con colectivos que muchas veces no tienen ni máquina, ni un ordenador, o que no saben ni encender lo que hay. Lo digo por experiencia personal en empresas de este tipo que dicen, ya, pero ¿dónde encendemos la máquina? ¿Dónde encendemos? Bueno, bueno, por aquí más, ¿no? Con lo cual, hay todo un proceso anterior reflexivo. Todo el mundo, y buena parte de los empresarios en la República Dominicana, o incluso en la zona Caribe, saben que el 60 o el 70% del mercado dominicano está ahí, la pyme y la micro pyme, dicho vulgarmente, se le quiere meter mano por muchos sitios, y ojalá vosotros, y por eso me encantó el proyecto, ¿verdad?, cuando lo hablamos, ojalá vosotros seáis los pioneros en que realmente, a través de este proyecto, se pueda desarrollar consultoría, y buena consultoría, porque realmente es un mercado, es un nicho, un mercado tremendo, y además que necesitan este tipo de soluciones. Entonces, es verdad que vais a tener que pelear muchísimo con las resistencias de este tipo de colectivos. Quizás, como idea básica, dediquéis, cuando se monta un proyecto, se necesita una inversión inicial para ir tirando hasta que lleguen las famosas ventas. Quizás, una parte importante de lo que está diciendo Jorge sea una parte de formación, que podáis empezar formando a la gente, aunque de manera gratuita, es decir, que empezar creando marca y creando sobre todo gente que sepa encender ordenadores, porque si no, chungo que podáis venderle más cosas. Bien. Sí. Nosotros evaluamos la parte del retorno de la inversión, que sabemos que va a ser a largo plazo. Por eso decidimos aprovechar nuestra plataforma y asociarnos con las otras consultoras para que se publiquen en nuestra plataforma y así generar ingresos por esa vía. También vender publicidad a proveedores de productos dirigidos a la pequeña PISMES, donde también vamos a generar ingresos a corto plazo y que se iban de autogeneradores de fondos para invertirlo en lo que viene la rentabilidad de las consultorías. Muy bien. Muchísimas gracias. Tenemos… Muchísimas gracias. Gracias.